Hey, vale, hola, ¿qué tal? Soy Chichepe y nada, hoy quiero probar un experimento. Hoy quiero probar sobre si existen de verdad los mitos y sobre cosas y las cosas que vi en el internet. El otro día, el otro día estaba en el internet navegando y me di cuenta de esto. ¿Sabías que se puede hipnotizar a las gallinas simplemente trazando una línea frente a ellas? Es una técnica que ha demostrado ser muy efectiva a pesar de que todavía no está claro por qué funciona. Solo sabemos que basta con hacer un surco en la tierra o dibujar la trayectoria de una línea recta con nuestro dedo para que estas aves caigan en un trance, quedándose totalmente quietas y observando con mucha concentración. Y yo quedé súper impactado, yo dije, oh, por Dios, tengo que probarlo. Y pues nada, me puse a hacer este video y pues vale, vamos a ver qué pasa con el mito. A él, vamos a probar este mito, se llama, se llama hipnotizando pollos. El mito trata de que si dibujas una línea frente del pico del pollo, él puestamente se quedará fijamente concentrado y lo mirará hasta que, no sé, hasta que se borre o tú lo desconcentres, en fin. Ok, entonces, pues, y entonces, pues, nada, quería probar este video para desmentir algunos cuantos mitos. Jajaja, eh, nada, dije, tengo que probarlo y nos vamos. Y entonces, pues, vamos a verlo, allá. ¿Quién quiere venir conmigo, muchachos? Puta del lente. Y bueno, pues nada, aquí tenemos a nuestra pequeña víctima de hoy, ella nos va a colaborar con nuestro video, para, ella va a ser nuestra heroína del día. Y bueno, aquí llegamos al punto, aquí vamos a hacer nuestra obra, aquí con mi amiga, la gallina. Y bueno, pues nada, vale, el truco es simple, simplemente acá tenemos a nuestro paciente, él nos va a colaborar en este pequeño video, así que, nada, comencemos. A ello. Que está ahí, el suero y no va a estar bien, vale, ya está bien, pasaste la prueba. Felicitaciones. Que está ahí, el suero y no va a estar bien. Me trae. Un palito, tal vez. Mi amigo el pollo y yo. Crack, eres el puto amo. Genial. Y bueno, nada, chicos, está en el cuy negro. Vale, ya sé. Y bueno, nada, chicos, acá con mi amigo el pollo, súper estresado. Eh, bueno, ya dejando el pollo de lado, maldita sea, que molestan el pollo, caramba. Bueno, eh, nada, hemos comprobado. Va, va para abajo. Estoy libre. Estoy feliz. Estoy feliz. Ok, eh, volviendo a aquel tema, eh, ya comprobamos el, el, ¿qué? Ya hicimos el experimento, que es nuestro pollo, ya lo hicimos, y pues nada, no funcionó. Así que este mito es totalmente mentira. Mito desmentido. Bueno, pero eh, eh, quiero probar otras cosas, quiero probar otros intentos. Quiero, quiero ver que funciona, eh, quiero ver si funciona, tal vez, en otros escenarios. Vale, vamos. Vamos a ello. Ah, y yo pataré, gato. Bueno, no funcionó Tal vez con otro color Tal vez hay color A ver, a ver, probemos otro Y bueno, vale Entonces hemos comprobado Que ese mito es totalmente falto Y terminamos un nuevo capítulo De esa serie que se llama Desmitiendo mitos No, cazadores de mitos Lo siento, el hombre está rehusado Tenía que reciclarlo Entonces, vale Básicamente hemos desmentido Ese mito, chicos Así que, nada Ya saben Mito totalmente falso Fake Si tienes algún mito Que quieras desmentir Entonces, nada Déjamelo en los comentarios Y si es bueno Lo podemos hacer ¿Por qué no? Vale, hey No se les olviden De dejar su comentario Espero que les parezca este video Y eso ha sido todo por hoy Así que Si les ha gustado No se olviden de dejar su suscripción Y dale like Manito arriba Manito arriba Eh Jajaja Vale, eso ha sido todo por hoy Chicos Así que Nos vemos en la próxima Chao, chao Y yo quedé súper impactado Yo dije Oh, por Dios Tengo que probarlo Se llama Hipnotizando pollos El mito trata De que Si dibujas una línea Enfrente del pico Del pollo Él Supuestamente Se quedará concentrado Fijamente Supuestamente Se quedará Fijamente Concentrado Y lo mirará Hasta que No se De que se borre O Tú Tú Lo dejaste Entre Enfín Ok Intencilio Bueno No me Bueno Bueno Nada Hemos comprobado Va Para Abajo Weiss eeh hay cayo jajajaja Matej hijo de puta pollo para usar un cocho Matej ainda no hipnotizar coño? En fin de esa serie que se llama Desmitiendo mi texto corte ya, eso no se me corta encima tenis que me gusta apoye para usar un coche